Miércoles 22 de mayo de 2024. Hoy los reyes cumplen, si no me equivoco, 20 años de matrimonio. Si no son 20, serán 19. Enhorabuena, felicidades. A ver si va a durar más ese matrimonio. Y bueno, lo que tenemos, lo que nos espera en la mañana es una guerra sin cuartel en la sesión de control del gobierno en el Congreso. Una sesión que promete, que vamos a seguir, pero prefiero hacer este vídeo con antelación para adelantarte un poquito qué es lo que va a pasar hoy, como lo tengas con menú. Luego seguiremos la sesión, como es habitual, y realizaré los vídeos sobre la parte más importante. Pero quiero señalarte qué es lo que vamos a encontrarnos en la sesión de control de hoy. Y conociendo un poquito el perfil psicológico de Pedro Sánchez, intuyo que veremos un Pedro Sánchez que supuestamente tiene que dar explicaciones sobre el caso de su mujer. Pero habiéndose filtrado una interpretación del informe de la UCO por parte del periódico El País, periódico de régimen, ayer, bueno, lo más probable que esa filtración sea, como he escuchado, decir a Carlos Herrera una pista de aterrizaje para que hoy aterrice Pedro Sánchez suavemente y no tenga que dar tantas explicaciones. Creo que, sin embargo, la estrategia será diferente. Más que una pista de aterrizaje será una pista de despegue para que Pedro Sánchez vaya al ataque. Pille por sorpresa al PP y al Vox, a la oposición, que se espera unas explicaciones. Y conociendo el perfil de Pedro Sánchez, en lugar de obtener unas explicaciones, obtendrán unas acusaciones. Sí, porque creo que, en el fondo, Pedro Sánchez utilizará el victimismo, utilizará esa filtración, en fin, una interpretación de ese informe para hacerse la víctima, decir que, como veis, no hay nada y todo esto es la ultraderecha que tiene el control de la información de medios, de supuesta información, pseudomedios, y los atacará, atacará para decir que todo esto es culpa de la ultraderecha. Tengo aquí una chuleta. Y que esa ultraderecha reaccionaria está deslegitimada y, bueno, hay que hacer algo en contra de ello. No avanzará, yo creo, propuestas, pero sí que lo aprovechará para señalar, para acusar, concretamente, a los bulos, al fango, a la ultraderecha, a los fascistas, etcétera, etcétera. Y pondrá a colación el ejemplo de Milley, que ha ido a insultar a los españoles, etcétera, etcétera. En fin, esa será la estrategia, además de un tercer punto de su estrategia, será la de tratar de enfrentar a PP y Vox, diciéndole al PP si va a seguir pactando con Vox en las próximas elecciones, si se va a llevar de la mano de la ultraderecha, porque lo que quiere es enfrentar a PP y Vox. Porque el que ahora está en crisis y que no tiene realmente unas grandes opciones electorales, es el PP, que se ha quedado a modo de, entre una pinza, por así decirlo, en una pinza entre el PSOE y Vox, puesto que el PSOE defiende la agenda 2030, el Vox va en contra de la agenda 2030, el PP está en territorio de nadie, si dice que también en las europeas defiende la agenda 2030, al final se camufla, se mimetiza, se convierte en un PSOE azul, cosa que en el fondo es, y esto lo va a querer aprovechar Pedro Sánchez para señalarles, para asociarles a la ultraderecha. Esa será la estrategia de Pedro Sánchez, por tanto una estrategia al ataque, y yo creo que si son listos por parte de la oposición, lo que deberían hacer es primero no entrar a este juego, no entrar en, más que disculparse, en buscar argumentos a esas acusaciones, a contestar esas acusaciones. Tienen que usar las mismas estrategias que se usan con los psicópatas narcisistas, al fondo si empatizas con ellos te comen, tienes que hacerle espejo, y hacerle espejo significa utilizar sus mismas estrategias, es decir, ir al ataque, a un ataque mucho más incisivo, un ataque basado en datos, ir en parte al victimismo también, y también al separar. ¿Cómo lo pueden hacer el PP y Vox si son listos en ese sentido? Ir al ataque significa acusar a Pedro Sánchez de varias cosas. Primero, de haber creado una crisis artificial con respecto a Argentina, es crisis que va a perjudicar básicamente en ese arrastre a los españoles, a los intereses españoles en Argentina, y cosas que no ha hecho ni retirando el embajador de Rusia ante el ataque de Putin a Ucrania, ni en Israel ante ese supuesto genocidio que sus socios de gobierno le han, en varias ocasiones, le han señalado y que a él le ha impulsado a dar una gira para reconocer el Estado palestino. Deben de actuar allí señalando como es un gesto solo egoísta, es un gesto que no atiende a los intereses de los españoles, y sobre todo también atacando con respecto a esa filtración de la UCO, de ese supuesto informe de la UCO, del que tiene acceso solamente el país. Es más, nadie lo ha visto, el país no lo ha publicado, simplemente ha publicado algo a conveniencia que es una interpretación de ese informe, que además es una interpretación bastante tergiversada, porque el informe de la UCO no puede ser concluyente, no puede hablar de que no hay pruebas. Esto lo tiene que decir el juez. Entonces, bueno, veremos esta parte. Yo creo que deben de ir a atacar esa parte en el sentido de que están utilizando las instituciones a su favor con el fin de perpetrar un golpe de Estado blando y, a partir de ahí, entrar en el victimismo. Entrar en el victimismo en el sentido de que, al igual que Pedro Sánchez se escuta en ese victimismo para decir que viene la ultraderecha, PP y Vox deben de iniciar a alertar a los españoles de que viene un golpe de Estado, al igual que el que trataron de realizar en Argentina, al igual que el que tuvo éxito en Venezuela, y alertar a la ciudadanía sobre el hecho de que vienen los totalitarios, que solo están utilizando el victimismo para querer cerrar medios, están utilizando las instituciones para filtrar información que solo disponen ellos, y, a partir de ahí, y sobre todo el hecho de que están perjudicando con esta acción a los españoles porque ese gesto autoritario de Golatra, de Pedro Sánchez, que retira al embajador por una pelea personal con Milley, va perjudicando, va perjudicando, repito, a los intereses de empresas y particulares. Por tanto, que las gestiones de Pedro Sánchez están perjudicando a los españoles. Por tanto, que viene un autoritarismo que pretenden señalar incluso el miedo, el miedo a que quieren controlar la información, quieren controlar la justicia, lo están consiguiendo precisamente gracias a esa demostración de un informe de la UCO que ha sido filtrado justamente el día antes de que compareciera Pedro Sánchez, casualmente. Bueno, ya sabe que las casualidades no existen. Creo que eso es un ir al ataque y es un utilizar ese victimismo a modo de, en el sentido de perjuicio que están sufriendo los españoles por las gestiones de un presidente autócrata. Y finalmente, ir también la oposición al separar, ¿no? Enfrentar, sobre todo, esa separación tiene que ir en dos líneas. Una señalando a... teniendo como foco a otra persona del gobierno, que no sea... que no sea... que no sea Pedro Sánchez, alguien que no se espera a nadie, posiblemente Marlaska, aprovechando esto del informe de la UCO, y tratando de que la gran mayoría del tiempo que se hable en el Congreso, se hable de Marlaska, ¿no? Con el fin de que Pedro Sánchez quede como... no digo menospreciado, pero al final esto es como el fútbol. Si tú tienes posesión del balón durante más tiempo, impides a que tu adversario te meta un gol, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene que jugar a esto la oposición si quiere y sobre todo tiene que jugar a eso en el punto débil, en el eslabón débil de la cadena de Pedro Sánchez, que a día de hoy puede ser Marlaska por esa filtración de la UCO, puesto que no se debería haber filtrado ese informe, ya que estamos ante una causa, ¿no? Que tiene secreto de sumario, ¿no? Entonces, yo creo que tienen que ir ahí, hacerle daño a otra persona, eventualmente que haya más tiempo ocupando la sesión, digamos, las acusaciones a Marlaska, más que la Sánchez, con el fin de que lo de Sánchez quede como en segundo plano. Bueno, esa podría ser la estrategia, y además, se separa y vencerá, además de ir dirigido a Marlaska, debe de ir dirigido, también posiblemente vaya dirigido al partido de Sumar, tratando de enfrentar Sumar al PSOE, tal como lo hace Pedro Sánchez, entre el PP y Vox, ¿no? Hay que considerar que ayer Sumar votó en contra del propio gobierno, es decir, un partido que tiene un acuerdo de gobierno firmado, vota en contra de una ley que propone el mismo gobierno, pues una incoherencia, una absurdez total, en el sentido, y la ley era la ley sobre la prostitución. Y todo apunta a que mañana también votarán en contra de otra ley, un decreto ley. Entonces, bueno, todo esto, al final, yo creo que debe servir para que la oposición señale a un gobierno de paripé, a un gobierno que está ahí simplemente atornillado al poder, nunca mejor dicho, utilizando la palabra de mi ley, atornillado al poder, tanto que no están gobernando, tanto que si anulan ellos mismos las propias leyes que hacen, están haciendo perder tiempo y dinero a los españoles, usurpando poderes públicos, cargos públicos, sin realmente, teniendo básicamente una dejadez de funciones, ¿no? Pues imagínate, un gobierno que tiene una alianza, que diseña una ley y que luego sale y parte del gobierno la vota en contra, es decir, se están autodeslegitimando ello, ¿no? Enfrentar en ese sentido a Sumar y PSOE, de acuerdo con una estrategia, la estrategia claramente de separar y vencerás, hacerle espejo, pero sobre todo también señalando una cuestión, y es importante, ¿por qué Sumar lo está haciendo? Ahora, ¿esto? ¿Por qué está votando en contra del PSOE? Porque Sumar se ha dado cuenta de que en la medida en la que hace un acuerdo de gobierno con el PSOE, se camufla con el PSOE, acaba siendo absorbido por el PSOE, y como hay unas elecciones y el PSOE podría fagocitar a Sumar y a Podemos aglutinando todo el voto debido precisamente a ese acuerdo, porque al final la gente dice, bueno, por votar a Sumar, votó al PSOE porque votan lo mismo, son lo mismo, entonces Sumar ahora lo que está haciendo es tratar de hacerle un poquito la contraria con fines electorales. Yo creo que si son listos entre el PP y Vox, deberían señalar todos esos intereses, entre ellos que no dejan de mostrar una diatriba en tierra, una guerra intestina dentro de la coalición de gobierno que lo único que hace es daño a los españoles. Esta podría ser la estrategia de Pedro Sánchez y esta podría ser la estrategia de espejo del PP, basada básicamente en un ataque, en un victimismo en el sentido del perjuicio que estamos sufriendo todos en España debido a esas políticas que son unas políticas básicamente basadas en las necesidades puramente, espuriamente personales, y luego el separar y vencerás en la coalición del gobierno, tratar de enfrentar Sumar y PSOE. Y PSOE. Vamos a ver si lo hacen así o vamos a ver si son tan pagafantas que entran al juego de Pedro Sánchez, le siguen la ola y al final, pues, ¿quién va a salir de esto? Vaya a ser precisamente el presidente del gobierno. Cosa que en muchas ocasiones ha sucedido, ¿por qué? Porque PP y Vox son incapaces de leer las cuestiones psicológicas. Es una pena que no tienen a lo mejor asesores psicólogos, sociólogos, creen, a lo mejor son negacionistas en ese sentido, pero precisamente esto es lo que yo te estoy contando, es la mera demostración de que mientras sigan negacionistas en este caso, si es que lo son, pues seguirán perdiendo contra alguien que sabe utilizar esto. Y Miley lo ha dicho, hay que dar la batalla cultural todos los días, y dando la batalla cultural no puede quedarte solo con la economía, no puede quedarte solo con cuestiones concretas, debe entrar también en otros aspectos y utilizar la psicología, la sociología y más armas. Veremos qué es lo que va a pasar, de momento cerramos aquí, publico este vídeo y entramos en la sesión de control del gobierno. Venga, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, activa la campanita y así recibirás el aviso en el momento en el que publique otro vídeo. Con esto es todo, un beso. Hasta luego. Gracias.